Bienvenidos a Flash Surfing, regresamos una semana más con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. ¡Comenzamos! Tras varias sediciones persiguiéndolo, España logró por fin el primer título como campeones del mundo en el ISA World Cup and Paddleboard Championship 2024, celebrado en Dinamarca. Un triunfo histórico. Entre las 14 medallas logradas por el equipo español, 4 oros, 8 platas y 2 bronces, destaca el oro de Esperanza Barreras en la modalidad de larga distancia, cuarto metal dorado para la gallega en unos mundiales ISA. Victoria para el surfista de Zaraus, Kironi Lassa en el QS3000 Rip Cool Pro Anglet. A este excelente resultado se suma el segundo puesto de Anete González Echavarri en la categoría femenina. Triunfos del marroquí Jana Sadar y la portuguesa Luana Dourado en el ETV Gran Canaria Pro celebrado con total éxito de público y nivel del bodyboard en la playa de la Cícer, en las palmas de Gran Canaria. Tras su paso por la costa de Cádiz, en el tercer episodio de Imperfect Waves, Tomás Valente se une a Mariana Asís para compartir divertidos baños y la gastronomía local con el surfista italiano Roberto D'Amico. Con la edición de Gianfranco Neumann, Raíces, es un proyecto que explora la profunda conexión entre el surf y la meditación de Cristóbal de Col, en una unión a sus vínculos culturales en el norte del Perú. La historia de Kai McKenzie es pura rebeldía ante la adversidad. De ser un joven y prometedor pro-surfer a sufrir un ataque de tiburón que le amputó una pierna, y en la misma cama del hospital ha editado Play to Play. Tim Bonnython nos vuelve a sorprender en su canal Surfing Visions con Dust, Wind & Waves, y un reportaje donde muestra un slap tan remoto como peligroso en la costa de su estado natal al sur de Australia. Con guión original de Victor Telegin, Crappy Waves, Happy Days, es un documental que narra la curiosa historia de Peter, un surfista que vive en la isla de Faro entre Suecia y Letonia, en el gélido mar Bántico. Y con esta sensación fría, pero con la alegría del Mundial para España con el que abrimos el programa de hoy, ¡nos despedimos! La próxima semana volveremos con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. Más información y vídeos en FlashSurfingMagazine.com